¿Qué onda perdidos? Estamos de vuelta aquí en LRF 2024. Soy Beryl Martínez y hoy estoy con... ¡Pues serio! ¡Qué bonito, qué bonito se escucha esto! Oye, dijiste... Que me quería, dijiste que no te iría... Ay, oye, ¿cómo amo esta canción? Amo estas canciones, bienvenidos. Nada, muchas gracias. Descontrolado. No, no, no. No era cierto. Hoy sí no era cierto. Hoy sí estoy muy descontrolada, la neta, porque ando bien feliz. No, no, sí se nota. Hoy nos vamos a descontrolar aquí en LRF, ¿no? Esa es la idea, precisamente por eso está aquí la tribu, para descontrolar a toda la gente. Nos espero una noche, una noche mágica, una noche muy especial. Feliz de estar por acá con todos ustedes, un evento grandísimo, bien importante. Y qué mejor que poder mostrar ahora sí que en este escenario toda nuestra música, porque hay gente de todas las edades esta noche. De las nuevas generaciones, como yo, claramente tenemos nuevas generaciones. Sobre todo, sobre todo. Sí, lo morrito. Hay que enseñarles lo que es lo bueno. O sea, por ejemplo, top 3 de Juicillo. Vean algo bueno. Dale, a ver otra vez. A ver otra vez tú. Lo bueno, a ver. Vuelta, 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 vuelta. Eh, eh, solo, solo. A ver, a ver, a ver. Esto porque a mí dan más refacciones. A ver, a ver, a ver. Vuelta, vuelta, solo, solo. Abajo, abajo. Eh, eh, eh. Ay, oye, todavía hay condición. Ay, yo, dieciochañera. Me encantan sus canciones. Las, las, las cerreo, las lloro. Y ahorita en el RF, las vamos a escuchar. Vas a ver que sí. Por ejemplo, ¿cuál vamos a escuchar? A ver, a ver si lloro y no sé qué hacer. O también esa. Tu recorrido. Me querías. Va a ser un recorrido musical muy completo. Vamos a tratar precisamente de aprender, de aprender a toda la gente. Pero ahora sí, también tocando los temas más importantes. Esperemos que el tiempo nos alcance. Pero lo que sí vamos a hacer es divertirnos y que la gente se divierta con nosotros. Pues vamos a ver si muy divertidos o si no. Vamos a ver si muy divertidos. Si muy aquí, muy allá. Vamos a ver si de veras. Tenemos una cajita de retos. ¿Sale? Así que vamos a arrancar con nuestra cajita. ¿Cuánto es 50, 36? 50 más 36, más 21, más 17. 86. 5, 4, 3, 2, 1. Shot, shot. Porque sus amigos dijeron que shot. A ver, shot, 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 shot. A ver, shot. Para mí este reto es lo más fácil. A ver, ¡qué cero esa es! Tecate. ¡No! Esa respuesta es incorrecta. Es ultra. A ver, ¿qué dice? Cuántos planetas existen y cuáles son. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Uranio y Plutón. No, Uran, Neptune y Plutón. a la verdad a ver a ver a ver canción con nombre de mujer canción con nombre de mujer 5 4 3 2 1 Natalie 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 ay ya viene empatada un aplauso por ellos shot ah dice el otro que shot pues shot orale pues shot y nos vamos shot y nos vamos shot venga que cerveza es que será corona y esa respuesta es incorrecta es indio oigan aplauso para ellos sandungueo show hasta que lo entendí sangundeo show saludo a todos los cuisillos oigan cuídense mucho no olviden compartir nos vemos en la próxima hoy desde el arfe 2024 cantando con cuisillos cuisillos cuisillos